¡Gracias! Llegó 10 meses con el implemento rojo. 10 meses. Esperamos. Yo hace una vez que me traemos hoy en España. Tengo que bajar el parche. ¿Qué pasa con esto? ¿Tiene 18 días? ¿Tiene que pasar? 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 ¡Pesas! ¡Gracias! ¡Consalo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Consalo! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Y Dios burlón! ¡No! 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 ¡ ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva!